Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP. Como siempre estamos muy felices de estar con ustedes, de llevar de siempre información vital en materia de salud, de ciencia. Todos estos temas que ampliamos en este fanpage, por supuesto los puede ampliar usted en www.medicinaysaludpublica.com. Lo invitamos a visitar esta página y encontrará información muy importante, actualizada en todos los temas en materia de salud y ciencia. También lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí en Facebook nos encuentra como Revista Medicina y Salud Pública. En Instagram estamos como Revista MSP. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, para todos los hombres, para todos los hombres que nos están viendo en este momento, que se están conectando. Lo invitamos a compartir esa transmisión porque vamos a hablar sobre las diferentes condiciones de la próstata. Justamente cuando avanzan los años, los hombres tienen que someterse a chequeos médicos constantes para evaluar cómo está justamente esa parte de su cuerpo, cuáles son los tratamientos que existen para estas condiciones. Hoy vamos a conocer justamente cómo suceden, cómo ocurren estas condiciones en el cuerpo de los hombres y qué tratamientos existen también, si hay riesgos, si hay contraindicaciones. En fin, vamos a tratar de aclarar todas las dudas y para eso hemos invitado a un médico especialista que ya nos ha acompañado aquí en MSP. Le doy la bienvenida nuevamente al doctor Marcelo Quebe Lama, que es profesor asistente de urología de la Universidad de Chile. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias de nuevo por invitarme, Mayerlin, sobre todo en este tema que es muy interesante para los hombres. Claro que sí, de una vez pues hacemos la invitación excesiva a todos los hombres que nos están viendo para que se queden porque esta información le puede interesar. Así de usted o este a un joven, seguramente a su papá, a su abuelo le puede interesar. O usted también es bueno que tenga esta información desde ya para que comience a cuidarse. Doctor, hablemos justamente sobre cuáles son las condiciones de la próstata más comunes que vemos y puede describirnos brevemente qué es lo que pasa en el cuerpo con estas condiciones. Bueno, primero hay que empezar aclarando qué es la próstata. La próstata es una glándula cuya única función es producir el líquido seminal, que es el que va a transportar los espermios que producen los testículos en el momento de la eyaculación hacia el cuerpo de la mujer, digamos. Lo que tiene el líquido seminal es el sustento que necesitan los espermatozoides para vivir y para poder movilizarse. Es como el vehículo de los espermatozoides y después les genera y les entrega una cierta cantidad de nutrientes para que el espermatozoide viva una cantidad de horas determinadas en el fondo de saco vaginal y que pueda llegar a fecundar el óvulo. Esa es la única función de la próstata. Ahora la próstata, yo les traje aquí un esquema. Está ubicada, esta es la próstata, está aquí, ¿sí? Esto es como si estuviéramos cortados a la mitad, ¿sí? Este es el pene. Estes son los testículos, ahí. Y esto que se ve aquí es la vejiga, ¿sí? Y lo que se ve aquí más atrás es el recto y ese es el ano, ¿ya? Eso después vamos a explicar por qué se hace un tacto rectal para poder tocar la próstata, porque están muy pegados, como pueden ver. Entonces las patologías de la próstata impactan a la vía urinaria, produciendo ya sea irritación u obstrucción de la salida de la orina desde la vejiga. Y la otra condición frecuente es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, si uno se imagina la próstata como una fruta, se daría en la cáscara de la próstata. Y las condiciones, ya sea la hiperplasia o el agrandamiento benigno de la próstata que ocurre después de los 40 años y es parte del envejecimiento del hombre, se produce en la pulpa de la próstata y eso ocurre al ser la pulpa de la próstata y al pasar la uretra por el centro que se obstruya y que genera dificultades para orinar. Perfecto. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo también para que una persona pues padezca cualquiera de esas condiciones de la próstata y edades? ¿Qué edad comienza a ser frecuente ese tipo de padecimientos? Vamos a hablar de las cuatro condiciones más frecuentes, que son la prostatitis, que es una inflamación producida por una infección a la próstata. Las prostatitis pueden ser agudas y generalmente están acompañadas de fiebre, malestar general, compromiso del estado general y eso puede darse a todas las edades, tanto jóvenes como adultos. La prostatodinia que está súper de moda con la pandemia porque son molestias perineales relacionadas con el estrés. Las personas cuando están estresadas muchas aprietan músculos sin darse cuenta. Algunos aprietan el cuello, otros aprietan los maxilares y le duelen los dientes o le duelen la mandíbula. Otra gente le da colon irritable. Y hay muchas personas que comprimen sin darse cuenta cuando están estresados los esfínteres. Entonces, ese complejo esfínteriano que se comparte entre la vía urinaria y la parte rectal tiene músculos que son voluntarios y que uno los puede comprimir a voluntad. Y si uno permanece inconscientemente con esta compresión muscular en forma sostenida, como cualquier músculo, se produce cansancio y esa sensación de músculo cansado que uno podría definir no es como un dolor sino como una molestia o como una pesadez. En el caso de los músculos del esfínter se traducen en una molestia en la región perineal que es la región que está entre los testículos y el ano. Y esa sensación molesta perineal que uno no puede definir muy bien se llama prostatodinia. Y con esta pandemia y con el estrés que ha producido esta pandemia lo hemos visto frecuentemente en personas jóvenes. La tercera la tercera condición es la hiperplasia prostática benigna o adenoma de próstata que es esta condición obstructiva que se produce por el crecimiento de la próstata a partir de los 40 años. A todos los hombres nos va a crecer la próstata a partir de los 40 años. A algunos les va a producir mayor o menor obstrucción más más precozmente o más tardíamente. Esta obstrucción se puede resolver con medicamentos o con procedimientos quirúrgicos. Y básicamente lo que buscan estos procedimientos es producir una desobstrucción una ampliación de esta zona que está obstruyéndose. Si lo vemos de nuevo aquí en el diagrama claro no sé si alcanza a ver pero aquí el vaciamiento de la vejiga pasa por por aquí que es la uretra la uretra prostática que es esta que pasa justo en la mitad de la próstata y después sale a la uretra peniana que está aquí. Entonces lo que hacen todos los tratamientos quirúrgicos que hay varios tipos es ahuecar esta zona o sea quitar el tejido que está obstruyendo la uretra de tal manera que se vuelva a orinar con un buen chorro y sin obstrucción. Y el cuarto la cuarta condición es el cáncer de próstata que es el cáncer más frecuente en hombres sobre 50 años el cáncer de próstata es más frecuente en pacientes que tienen antecedentes familiares y en pacientes de de raza negra más frecuente por ejemplo que 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 pacientes de raza oriental que tienen menos y los pacientes caucásicos y los pacientes latinos están en intermedio entonces el cáncer de próstata como se da en la periferia de la próstata en la cáscara como les decía que se llama técnicamente cápsula no da síntomas porque se tarda un tiempo en poder crecer lo suficiente para llegar a la mitad y poder producir obstrucción por eso es súper importante que a partir de los 40 años si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia o a partir de los 45 años empezar los controles prostáticos con el urol para detectarlo precozmente porque como no da síntomas finalmente si uno no se controla finalmente los síntomas son tardía y es obstrucción o ya son síntomas de las metástasis que produce cáncer de próstata y ya estamos tarde para curarlo si llegamos a tiempo es curable ok doctor usted dice en el caso del cáncer de próstata ya el doctor no produce síntomas en las otras condiciones que mencionó antes puede haber algún síntoma de alerta quizás para para acudir al médico la prostatitis aguda es muy sintomática se produce ardor al orinar orinar en forma frecuente disminución del chorro incluso en pacientes que ya tienen previamente una hiperplasia benigna si tienen además una inflamación por una infección se pueden terminar obstruyendo y tener dificultades para orinar se produce fiebre y es una condición que es muy sintomática y que muchas veces requiere hospitalización la prostatodínea es esta molestia perineal asociada al estrés que habitualmente se con con miedo relajante y con y con relajante específico para los músculos periprostáticos el adenoma de próstata que es el este crecimiento benigno asociado a la edad empieza produce que el chorro sea débil que uno se tenga que levantar en las noches de orinar que uno tenga que esperar teniendo ganas de orinar tiene que como que el chorro no sale inmediatamente y y se tarda en salir o bien orina en forma entrecortada y tiene que usar la fuerza del abdomen para poder sacar la orina entonces son síntomas de obstrucción y el cáncer de próstata generalmente no da síntomas en etapas precoces y da síntomas en etapas tardías pero como en ese orden son desde el más sintomático que es la prostatitis aguda que es una infección al menos sintomático o asintomático en etapas tempranas que es el cáncer de próstata y algo interesante que el doctor menciona y que me llama poderosamente la atención es que en muchos casos no respete edad puede pasarle a un joven empezar a experimentar condiciones en la próstata y pensarían muchos que quizás es de cierto de los 50 años en adelante quizás que comienzan pero no hay que prestarle atención entonces a este tema desde muy muy temprano y a estos síntomas que ha mencionado el doctor doctor hablemos desde el examen usted lo mencionó a grosso modo pero es una interrogante constante en los hombres quizás muchos temen ir al urológo por realizarse y expliquemos sigue siendo el de tacto rectal el más común el más efectivo por qué nos puede explicar eso y también si existen otras formas de diagnóstico o no mira el no todas las condiciones de la próstata se examinan de igual manera generalmente el tacto rectal es una manera fácil de tocar el tamaño de la próstata y de tocar características que sólo da la sensación del tacto que es la consistencia si tiene si está regular o está irregular la superficie de la próstata y eso nos podría orientar a que haya un cáncer de próstata cuando hay por ejemplo una prostatitis aguda y el paciente está con fiebre con síntomas urinarios está contraindicado el tacto rectal porque si yo le toco la próstata y le aprieto la próstata genero que las bacterias que están dentro de la próstata migran en forma importante a la sangre y eso es una condición grave entonces en el caso de las prostatitis aguda el tacto rectal está contraindicado y en las prostatodíneas depende de la edad del paciente en general los pacientes jóvenes uno no les hace jóvenes estoy hablando sub 40 no necesitan un tacto rectal porque uno no está buscando un cáncer de próstata a esa edad generalmente el tacto rectal uno lo hace como primera opción para buscar cáncer de próstata porque uno necesita tocar si hay alguna irregularidad y además nos da la información del tamaño ahora el tamaño de la próstata también la podemos saber con una ecografía con bastante precisión el segundo examen súper importante que sirve para todas estas condiciones es el antígeno prostático específico el antígeno prostático es una proteína que produce la glándula prostática y que tiene la única función de de licuar el semen el semen tiene diferente grado de consistencia cuando uno cuando se eyacula incluso puede ser una consistencia grumosa como jalea y lo que hace el antígeno prostático es licuarlo para que los espermios puedan avanzar con mayor facilidad la proporción de antígeno prostático en el semen versus en la sangre es un millón a uno ¿de acuerdo? está en muchísima cantidad en el semen y en muy poca cantidad en la sangre cualquier condición excepto la prostatodinia que altere la próstata por ejemplo una prostatita aguda sube el antígeno prostático en forma importante porque al haber daño celular el cuerpo empieza a reabsorber estas células prostáticas lesionadas y se produce una una pérdida de la separación entre la sangre y la y la glándula que produce el semen y eso hace que pase antígeno prostático a la sangre y se eleve y la otra condición que eleva el antígeno prostático no tan violentamente como lo hace la prostatitis o cualquier infección urinaria es el cáncer de próstata que también eleva el antígeno entonces una manera de saber si un paciente por ejemplo está con una una infección urinaria como una cistitis por ejemplo que da síntomas similares a la prostatitis es que el paciente tiene este síntoma urinario tiene el examen de orina alterado con bacterias pero tiene un antígeno prostático normal versus un paciente con prostatitis que tiene el antígeno elevado a 40 50 100 en forma importante el antígeno prostático también puede subir en el adenoma de próstata o la hiperplasia porque al haber más células también aumenta la cantidad del antígeno y es súper importante la lectura del antígeno porque en general hay un valor normal estipulado en 4 nanogramos por mililitro pero ese es un valor nominal y lo importante es saber la edad del paciente y el tamaño de la próstata porque por ejemplo un antígeno de 2 en un paciente menor a 50 años es alto por darte un ejemplo muchas veces ocurre que los hombres se hacen chequeos y esos chequeos los revisan los médicos de familia los médicos internistas un amigo que le ve la diabetes y esos doctores no están preparados para hilar fino en la lectura del antígeno prostático entonces es súper importante que el examen y el chequeo urológico anual lo vea un urólogo ahora particularmente yo creo que el tacto rectal tiene un rol por ejemplo en un paciente que viene a chequeo por primera vez yo le hago un tacto rectal le pido un antígeno prostático y al año siguiente le pido el antígeno prostático primero si no hay variación en el antígeno prostático no le hago un tacto rectal ¿de acuerdo? entonces hoy se sabe tanto de la o se adquiere mucho más información con el antígeno prostático que hace que el tacto rectal en realidad cumpla un rol secundario pero súper importante cuando hay sospecha cuando hay sospecha necesariamente hay que hacer un tacto rectal o cuando el paciente viene por primera vez perfecto doctor muy claro y muy importante porque puede resultar que es así incómodo pero pues no se usa en todos los casos el médico especialista es el encargado de determinar pues en qué momento es adecuado realizarlo y por supuesto acudir a médicos especializados en el área el doctor le acaba de decir justamente el médico primario tiene esa labor ¿no? de darle también el paso a un profesional especializado para poder tratar al paciente y mejorar su condición ahora hacerte un alcance el tacto rectal es un examen que es muy corto debe durar 5 o 10 segundos y a pesar de lo que a pesar de lo que se cree con una técnica adecuada no es un examen doloroso es un examen molesto es como cuando uno le revisa en la garganta no es un examen agradable pero no es un examen doloroso ¿de acuerdo? y es un examen súper rápido entonces no es tan terrible el tacto rectal de acuerdo sí y a las mujeres también nos tocan exámenes incómodos en cierta forma mucho peor de acuerdo entonces y mucho más largo también así que no nada que ver mucho más largo de acuerdo y está muy bien hacer la aclaración doctor porque es justamente ahí donde está la mayor cantidad de dudas de los hombres doctor hace poquito mencionó el tema de región y me llama la atención que usted dice que las personas de TES morena deben padecer más estas condiciones que digamos como está América Latina intermedio o se ven mucho más estas condiciones mira la TES morena ¿sí? bueno en América del Sur se le dice moreno a la gente que tiene no necesariamente que sea raza negra ¿de acuerdo? que hay que hacer la diferencia puede ser TES morena alguien que sea más moreno de piel no más y que sea más moreno de piel porque tenga ascendencia ya sea de los pueblos originarios sudamericanos o porque tenga en su historial familiar algún familiar de raza negra digamos ¿de acuerdo? el que claramente por una cuestión racial tiene más predisposición de tener cáncer de próstata son las personas de raza negra ¿sí? o sea en el caso en el caso de Latinoamérica por ejemplo en Haití que casi toda la población es descendiente de África tienen mucho más riesgo esos pacientes que los pacientes que son latinos digamos que sean en general todos los los hombres latinoamericanos son criollos son mezcla entre español y los pueblos originarios ¿de acuerdo? diferentes pueblos de acuerdo a la región esos hombres tienen menos riesgo que los los hombres descendientes de razas negras de África ¿de acuerdo? y los descendientes de orientales y los orientales tienen menos riesgo de tener cáncer de próstata ahora es un tema genético es súper genético es muy es como el cáncer de mama por ejemplo de hecho hoy hay cuando uno tiene antecedentes familiares directos papá hermanos abuelos la posibilidad de tener cáncer de próstata aumentan en forma importante y mientras más familiares más aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata y se ha visto que hay mutaciones que son las mismas mutaciones que hay en el cáncer de mama que predisponen a tener cáncer de próstata todavía no llegamos a sacarse la próstata en forma profiláctica como si ocurre en la mama que si uno tiene si las mujeres tienen antecedentes familiares y tienen las mutaciones se benefician de sacarse la mama en forma profiláctica porque la posibilidad de tener cáncer de mama es altísima y los cáncer de mama con esas mutaciones son más agresivas todavía no llegamos a esa alternativa en el cáncer de próstata pero claramente la gente que tenga antecedentes familiares de cáncer de próstata tiene que ir a los 40 al urolólogo perfecto doctor hace un momentico mencionó el tema de estrés en pandemia cómo se ha podido exacerbar esas condiciones en pandemia qué es lo que pasa en la pandemia que quizás pueda hacer que estas condiciones de próstata se exacerben que haya más pacientes y jóvenes bueno lo que ocurrió en la pandemia es un estrés basal o este miedo a contagiarse que obviamente fue mayor el año pasado y a la medida que se ha conocido más de la enfermedad o ha avanzado la vacunación ha ido bajando ese estrés pero también ha habido un cambio de la rutina en la vida que ha sido importante el teletrabajo el estar confinado en cuarentenas largas ha generado este aumento en el estrés de la población en general con la digamos con la exacerbación o con la consulta más frecuente de patologías asociadas al estrés habitualmente mucho más frecuente en jóvenes que en adultos porque habitualmente los adultos ya estaban o adultos mayores ya estaban jubilados tenían otro ritmo aunque todos se han estresado entonces en caso de la urología han aumentado las consultas por eyaculación precoz han aumentado las consultas por disfunción sexual por problemas con la erección y esto que te contaba que se llama prostatodinia que es esta molestia perineal esta sensación molesta en relación a en la zona donde uno se sienta que uno no sabe cómo 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 cotejarla o cómo describirla y esa y esa y esa y esa es la sensación o esta es una condición asociada al estrés que pasa en la próstata perfecto ok importante aclarar eso porque volvemos a repetir es un tema que puede afectar a los hombres de cualquier edad doctora grosso modo quizás los tratamientos obedecen a cada paciente en particular porque así son los tratamientos todo depende de la condición de cada paciente y ocurren todas las patologías a grosso modo cuáles son las opciones de tratamiento para estas condiciones de próstata que hay en la actualidad para las prostatitis agudas son antibióticos básicamente aislar identificar qué bacteria está produciendo el problema y tratarla con antibióticos para la prostatodina en general una mezcla de relajante muscular general como cualquier relajante muscular más un relajante muscular específico que se usa para cuando hay obstrucción prostática por hiperplasia benigna que es un relajante de musculatura que es una musculatura involuntaria generalmente el paciente quedándose tranquilo que no tiene una condición habitualmente siempre uno cree que tiene un cáncer siempre cuando va al urólogo y el urólogo le explica que no es un cáncer que es una cosa asociada al estrés ya eso genera el paciente se queda tranquilo más estos relajantes musculares habitualmente eso ayuda mucho donde se abre un abanico más grande es en el adenoma de próstata en la hiperplasia benigna obstructiva donde hay una serie de fármacos cuando son síntomas leves y si los síntomas no pasan con los medicamentos o a pesar de que el medicamento exista la próstata va a seguir creciendo y puede empezar a producir mayor obstrucción y hacer que los fármacos ya no tengan una buena solución empiezan los métodos quirúrgicos y ahí hay un montón de tipos hay láser hay resección endoscópica directa donde uno saca pedacitos de próstata hacia afuera hay métodos nuevos que se usa vapor caliente en la próstata que uno inyecta vapor y eso genera necrosis y que se muera el tejido que obstruye y se produce una desobstrucción y cuando las próstatas son muy grandes uno puede hacer cirugía abierta o cirugía laparoscópica o incluso robótica para sacar esta pulpa que obstruye y finalmente el cáncer de próstata hay varias maneras de tratarlo depende en el estadio que esté cuando está localizado de acuerdo a la edad y las expectativas de vida del hombre que tiene cáncer de próstata y de acuerdo a qué tipo de cáncer tenga y hasta dónde llegue o sea si está localizado o ya está diseminado uno puede hacer cirugía la cirugía es diferente a la anterior la cirugía de la hiperplasia uno ahuecaba la próstata la cirugía del cáncer uno la saca completa y une después la vejiga a la uretra esa cirugía que es mucho más grande que la cirugía de la adenoma produce habitualmente dos secuelas que es la incontinencia urinaria que habitualmente se revierte fácilmente y puede producir impotencia sexual por lesión de nervios que van muy pegados a la próstata y ahí depende si uno los puede conservar o no de acuerdo al tipo de tumor que hay también existe la radioterapia como alternativa también existe tratamientos focales que están todavía en como en estudio y en evidencia todavía si bien en algunos pacientes uno podría hacer un tratamiento focal y quemarle cierta parte de la próstata y conservar la próstata sigue siendo hoy el tratamiento de elección en pacientes jóvenes es la cirugía y finalmente cuando el cáncer está ya no está confinado a la próstata y está diseminado existen tratamientos con hormonas y con quimioterapia eso es más o menos agrosomodo agrosomodo doctor y ahí usted también mencionó incluso cuáles podrían ser algunos efectos que puedan ocasionarse a raíz de esos tratamientos doctor en algunos de estos tratamientos quizás en los más en los últimos que mencionó habrá alguna afectación en las actividades diarias de los hombres en el ejercicio la alimentación qué cosas no pueden hacer tú me preguntas después de operado sí quizás en los primeros tratamientos que mencionó para las primeras condiciones no sé si tengan algunas indicaciones especiales para los pacientes durante el tratamiento o en cuanto a alimentación ejercicio cosas que no puedan hacer y por supuesto en los casos de cáncer de próstata sí hay algunas indicaciones específicas es que depende el procedimiento que uno haga en general cuando uno opera una próstata si uno hace esta cirugía de de ahuecar la próstata para que el paciente orine mejor el el riesgo mayor siempre es que sangre después de la cirugía porque queda un lecho puento sí un lecho queda esta próstata ahuecada por donde obviamente pasa la orina y lo que uno hace es coagular con diferentes métodos siempre existe el riesgo de que se caiga una de estas costras y que y que la próstata es un órgano súper vascularizado y que pueda sangrar entonces dependiendo el método la posibilidad de que sangre es mayor o menor y habitualmente lo que uno recomienda los primeros días después de esta cirugía es reposo no en cama pero reposo de hacer actividades de fuerza caminar mucho etcétera y también lo que uno indica desde el punto de vista de la alimentación es no comer alimentos irritantes ají alimentos con mucho condimento alcohol sobre todo los destilados eso genera una irritación en el caso del cáncer de próstata cuando uno saca completamente la próstata hay menos riesgo de sangrado porque ya no existe la próstata sangrado dentro de la vía urinaria hay mayor riesgo por fuera digamos donde quedó el lecho prostático etcétera pero por dentro de la vía urinaria hay menor riesgo y básicamente las indicaciones son las mismas lo que pasa es que generalmente el paciente que se opera con cáncer de un cáncer de próstata tiene más tiempo puesto una sonda para que esta unión que uno hace entre la uretra y la vejiga se lleve mejor en las cirugías donde uno ahueca la próstata el tiempo de que uno se queda con catéter puesto es menor pero hay mayor riesgo de sangrado y las indicaciones son similares perfecto doctor ¿hay alguna forma de prevenir esas condiciones desde un punto de vista médico recomendaciones esto también es un espacio de prevención y de llamado a la comunidad entonces me gustaría aprovechar su experiencia para que brinde algunas indicaciones o algunas recomendaciones de prevención bueno lo que se ha visto es que las dietas ricas en grasas el fumar y la obesidad tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata ¿sí? o sea los hombres obesos las dietas ricas en grasa y el tabaco tienen mayor opción o mayor riesgo de tener cáncer de próstata obviamente las dietas saludables mantenerse en un buen peso tener actividad física frecuente genera menor riesgo de tener cáncer en general desde el punto de vista de la denoma de próstata que es el crecimiento prostático benigno es algo que es imposible frenar digamos porque es parte de la condición del envejecimiento de la próstata así que eso también tiene alguna relación con 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 la herencia y generalmente hombres que han tenido papá que se han tenido que operar la próstata por obstrucción generalmente también generan la misma obstrucción es como bien similar el comportamiento en la próstata pero ahí no hay manera de 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 frenar que la próstata crezca sí perfecto bueno la mayoría de las patologías y en todas las condiciones siempre seguir haciendo primordial el ejercicio y la alimentación sana también para cuidarse estos tiempos de pandemia nos invitan a eso y le agradecemos mucho al doctor Marcelo Carqueve Lama profesor asistente de urología de la universidad de Chile por haber estado con nosotros una vez más en MSP hablando de un tema tan importante como este aclarar todas nuestras dudas y le agradecemos doctor esperamos tenerlo nuevamente con nosotros gracias muchísimas gracias a ustedes siempre un placer hablar de estos temas y aclarar las dudas muchísimas gracias claro que sí ese es el espacio y por supuesto si usted se perdió alguna de esta información la puede revivir puede consultar más de temas relacionados con la próstata en www.medicina medicina y salud pública punto com recuerde que nuestras redes sociales están habilitadas en facebook nos encuentra como revista medicina y salud pública en instagram estamos como arroba revista MSP allí nos puede seguir gracias por haber estado con nosotros recuerde que la ciencia y la salud siempre son noticia hasta pronto gracias Gracias por ver el video